Son las 6 de la mañana, 35 minutos y estamos en Keoguena 92.1 FM, saben que estamos operando en Dos Quebradas desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos también en Rizaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, él es biólogo y administrador ambiental, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor Luis Fernando Gaviria, bienvenido, buenos días. Muy buenos días para todos, muy buenos días para Germán, para el doctor Carlos López que se encuentra aquí presente y a toda la comunidad de la mesa. Muchas gracias por el tiempo. Con los muy buenos días para el señor rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, el doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo. Quisiera preguntarle cómo avanza ese proceso de la selección del nuevo rector por los próximos cuatro años, cargo al que usted aspira a permanecer. Bueno Germán, ha sido un escenario muy importante, yo creo que el Consejo Superior tomó una muy buena decisión de avanzar sobre una consulta de todos los estamentos universitarios para que desde allí podamos delinear las bases que le permitan al Consejo Superior tomar una decisión sobre la persona que más sea la llamada a ocupar el cargo del rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, un cargo tan importante para el futuro de la región y obviamente del país, porque es una institución que tiene mucha proyección a nivel nacional e internacional. ¿Cuándo es la consulta y cuándo se reúne el Consejo Directivo ya a tomar la decisión propiamente de la terna? Que usted nos había comentado la vez pasada, saldría y de esa terna pues ya el Consejo Superior elige el nuevo rector. ¿Cuándo se da ese proceso? Sí Germán, van a votar los profesores, los egresados, los estudiantes y los administrativos de manera virtual, el 15 miércoles de este mes, de ahí se escogen 3 de los 6 que presentaron su hoja de vida y el 22 de noviembre el Consejo Superior de las tres personas que tienen mayor votación escoge la persona que a bien tenga el Consejo Superior nombrar como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira o escoger como rector de la Universidad del Señor. Todo apunta, doctor Gaviria, por nuestras propias averiguaciones que usted pues tendría la mayoría del Consejo Superior. ¿Por qué no le contamos un poco a nuestra audiencia qué ha hecho durante todos estos años Luis Fernando Gaviria Trujillo? ¿Cómo ha sido todo ese récord académico, administrativo, político? Porque usted también estuvo en una contienda a la Alcaldía de Pereira, a la Cámara de Representantes y estuvo también allí en el Gobierno Nacional. ¿Cómo ha sido ese recorrido suyo? Sí, Germán, yo soy un biólogo de la Universidad en Bogotá, de la Universidad Javeriana soy microbiólogo, especialista en microbiología y alimentos de la Universidad de los Andes tengo un honoris causa de la Universidad Tecnológica de Pereira en ciencias ambientales, en administración ambiental tengo una especialización en procesos industriales agroalimentarios de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy amante de la sostenibilidad y del medio ambiente mi trayectoria amplio y experiencia en la ONU, en Nairobi yo estuve viviendo en Nairobi seis meses estuve en la Universidad de Bajeningen formándome en tratamiento de aguas residuales durante seis meses y tengo pues un trabajo de 40 años en el campo empresarial he ocupado pues también cargos y papeles muy importantes en las instituciones académicas, en las empresas del gobierno como funcionario de la corporación como director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda fui viceministro de Medio Ambiente presidente de muchas corporaciones y empresas aquí en Bogotá e instituciones nacionales he sido fundador de dos facultades la Facultad de Ciencias Ambientales hace 33 años y hoy la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria he sido profesor de la Universidad he sido decano he sido consultor he sido presidente del Consejo Superior y obviamente rector de la institución y eso pues para mí es un gran recorrido que me permite hoy tener la experiencia tener el conocimiento conocer a nuestra gente mirar las necesidades de la región las necesidades del país y poder entre todos construir un plan de desarrollo institucional que nos permita avanzar estos próximos cuatro años para terminar unas grandes obras que tenemos pendientes y que queremos ejecutar A propósito doctor Gaviria de la Universidad Tecnológica de Pereira usted lleva nueve años al frente de ese cargo ¿cuál podría ser el balance el resumen ejecutivo de esa tarea adelantada por usted durante todo este tiempo? Sí Germán dame unos cinco minuticos para yo explicarte bien qué hemos hecho Nosotros hemos graduado el 53% de los estudiantes en la historia de la universidad estos nueve años es decir de los 46.450 egresados que tiene la universidad Luis Fernando Gaviria o en estos nueve años de Luis Fernando Gaviria como rector hemos graduado 24.650 nuevos profesionales para el mundo eso es un logro enorme porque hemos graduado más de la mitad de la población de la universidad en estos últimos nueve años teniendo la universidad 63 años ¿y por qué lo hemos hecho así? lo hemos hecho así porque no porque porque quisimos graduar más no eso tiene unas condiciones primero fortalecimos todos los cursos intersemestrales día y noche para que los estudiantes pudieran avanzar a nuevas materias o desatrasarse en materias que tuvieran retrasadas en generar nuevos espacios para que ellos pudieran avanzar en su formación hemos logrado nosotros acompañar los estudiantes en apoyos universitarios hemos pasado de 1800 apoyos universitarios a 14.000 apoyos universitarios tenemos un plan de acompañamiento integral PAI que acompañan a los estudiantes en tiempo real en lo que es la manutención el transporte la comida la atención en problemas psicológicos psicosociales problemas de tipo normativo de tipo académico que hacen que el estudiante tenga un muy buen logro y hemos logrado disminuir en un año la retención de los estudiantes en la universidad no ha permitido fortalecer mucho el impacto y el logro de los egresados yo creo que esa es el gran la gran conclusión la más importante el parámetro más importante a mostrarle a la ciudadanía de la eficiencia y la eficacia que tiene hoy la institución pasamos como les decía de un 6% de estudiantes apoyados en el 2015 a un 82% en el 2023 que tenemos el 14 convenios de titulación internacional y un fondo de 10 mil millones de pesos para apoyo a estudiantes de pregrado que puedan hacer doble titulación en el exterior a todos les damos 350 euros para que ellos se sostengan en el exterior y puedan hacer su doble titulación pasamos de mil estudiantes de práctica con escenarios de práctica a 6 mil cupos anuales de escenarios de práctica eso es un número enorme porque el 25% de los estudiantes que hacen prácticas en las instituciones se quedan en las instituciones y eso genera pues un contacto con el medio bastante importante para la institución creamos Casa Autepitos que es un CDI un centro de desarrollo para niños y niñas de 0 a 5 años en el 2016 y se han graduado 303 estudiantes de 0 a 5 años y 282 estudiantes se han visto beneficiados y eso para nosotros es supremamente importante hoy por ejemplo la universidad cuenta con una certificación triple A por el sobresaliente manejo financiero de los recursos Fitch ratings son 6 años consecutivos con ese sobresaliente manejo financiero ¿qué quiere decir eso? que tenemos una soberanía financiera una soberanía administrativa que nos permite llevar 24 años sin nosotros de darle recursos a los profesores y estos 9 años no hemos faltado ni un día ni hemos sobrepasado un día al pago de nuestros estamentos administrativos docentes y nos permite a nosotros pues obviamente apalancar programas y proyectos con nuestros propios recursos que hacen de la universidad una universidad excelente para poder participar en consultorías en proyectos de acompañamiento en proyectos administrativos financieros de todas las instituciones y eso es lo que hemos venido haciendo gestionamos 11 proyectos por valor de 114 mil millones de pesos y aseguramos un aumento permanente de ingresos para funcionamiento de 40 mil millones de pesos anuales eso es un gran logro porque hoy la institución tiene 40 mil millones de pesos todos los años adicional para su para su funcionamiento eso nos tiene muy orgullosos porque hemos fortalecido el personal de planta administrativa y estamos consolidando el personal de planta docente Germán quería decirte que hoy somos la única universidad latinoamericana de latinoamérica con acreditación institucional internacional bajo el sello SOFIA que no lo tiene sino la universidad tecnológica de Pereira y es catalogada como de alta calidad como si fuera una universidad catalogada de alta calidad en Europa en 90 países y eso es muy importante para nosotros el sello SOFIA nos pone al mismo nivel de otras universidades estamos entre las 66 universidades del mundo más amigables con el medio ambiente según el Green Metric ranking y tenemos un posicionamiento en QS Work que es creería yo el ranking más importante del mundo y nos pone entre las 25 universidades más importantes de Colombia cuando no estábamos la Comisión Nacional de Acreditación le otorgó a la universidad una certificación institucional por 10 años de alta calidad solamente hay 6 en Colombia que la tienen la Universidad Tecnológica de Pereira tiene una imagen favorable de más del 90% según la encuesta de Pereira como vamos y tenemos un estudio permanente de la maestría en desarrollo humano que nos dice que la universidad pasó en el 2015 con un clima organizacional del 80% positivo al 92% en el 2023 y se creó un programa de acompañamiento integral para estudiantes y hoy también un programa de acompañamiento integral para docentes que es fundamental porque los docentes necesitan acompañamiento de apoyo como necesitamos todos hermanos entonces esos son unos parámetros muy importantes que nosotros tenemos que mostrar unos resultados muy importantes en estos 9 años de algunas de los temas en los cuales hemos crecido pero tenemos obviamente muchos más que no es el caso hoy mostrar y que pues con estos 14 aproximadamente 14 temas que te expuse pues realmente muestra todo lo que nuestros estamentos universitarios nuestros profesores nuestros estudiantes el esfuerzo que hicieron incluida la pandemia que nos pegó tan duro pero que entre todos hemos logrado superar y que hemos tenido un gran ejercicio para poder hoy ser una de las universidades más importantes de la región y muy importante en la escala nacional y global Doctor Gaviria seguramente y por el bien de nuestra Universidad Tecnológica de Pereira usted será elegido por 4 años más de ser así que tiene proyectado que hay que hacer por la universidad o que se podría hacer en ese 4 años yo creería Germán que nosotros tenemos una universidad cada vez más fuerte en diversos ámbitos del saber que aborda temas disciplinarios con gran profundidad y además que propende por la formación integral de la comunidad nuestra facultad de Bellas Artes y Humanidades y las demás unidades académicas tienen tareas de formación humanística o pensamiento crítico educación política recordar todo lo que estamos haciendo nosotros en la agenda de construcción de paz 19 diplomados para atender los procesos de paz que son fundamentales para nuestra sociedad y hoy nosotros estamos proponiendo la ampliación de 4.000 nuevos cupos de modelos presenciales y ampliar en 1.000 nuevos cupos los aspectos de Prentic que es Prentic es presencial y virtual al mismo tiempo tenemos nuevas aulas 10 aulas para fortalecer 19 posgrados Prentic aprobados ya por el ministerio que nos permiten ampliar esa nueva realidad de nuevos estudiantes entonces ¿cuál es la meta? la meta es que nosotros podamos tener entre 4.000 y 6.000 nuevos estudiantes de los hoy casi 18.000 que tenemos para completar los 25.000 23.000 24.000 estudiantes en nuestra institución tenemos también algo muy importante ya consolidamos todos los hemos mejorado toda la infraestructura para la ayuda alimentaria para los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y tenemos alimentación para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 hemos consolidado 2.000 millones de pesos a la base también administrativa para poder atender esas necesidades para los estudiantes con vulnerabilidad o sea que todos los estratos 1, 2 y 3 que es el 90% de los estudiantes de la universidad tendrán posibilidad de tener su gran almuerzo y ser atendido en la institución entonces eso es fundamental además de pues de todos los programas que estamos desarrollando en salud el apoyo en el transporte en la cultura en el deporte en la recreación tenemos 17 nuevos escenarios deportivos y eso pues es muy importante para compartirlo nosotros con nuestros estamentos continuar con ese programa de acompañamiento integral que ha garantizado ese riesgo exitoso en la universidad y mejorar esa experiencia académica algo muy importante que es trabajar en los entes territoriales vamos a ir a los entes territoriales y vamos a trabajar los programas académicos allá en los municipios en nuestros colegios fortaleciendo espacios e infraestructura allá para poder avanzar en nuevos programas de formación eso lo vamos a hacer estos próximos tres años cuatro años y fortalecer también la mesa de derechos humanos los puntos violeta obviamente hermano usted sabe que hay muchos problemas de bullying actualmente problemas de entendimiento entre estudiantes estudiantes profesores estudiantes estudiantes profesores administrativos estudiantes que requieren pues de una mesa de derechos humanos una mesa de atención a esas dificultades para poderlas tramitar solucionar y poder de la mano de la universidad atender esas dificultades y vamos a consolidar un gran centro intercultural para nuestra institución y un gran centro de formación docente que es importantísimo por la tradición que tiene en formación la institución vamos a ya lo tengo definido la capacitación de nuestros docentes con la posibilidad de cubrir hasta el 100% los costos de matrícula tenemos en este en este momento casi 100 profesores formándose en doctorado y tenemos un número muy alto de doctores ya docentes que ha mejorado mucho los aspectos de formación y de investigación de la universidad tenemos un crédito muy importante para formar los estudiantes en posgrado hoy es un crédito de largo plazo con intereses muy bajos pero la idea es tratar de que sea cero intereses para que los estudiantes tengan posibilidades en el futuro y aseguren el pago y poder formarse y queremos generar nuevos proyectos para docentes catedráticos que es fundamental en programas de formación avanzada y en programas de formación de investigación y extensión en acompañamiento a estudiantes yo creo que es fortalecer un poco más aquellos catedráticos que a veces se sienten que no están apoyados queremos incorporar entre 50 y 80 nuevos profesiones de planta de acuerdo a las realidades económicas de estos próximos cuatro años y como le decía vamos a extender el compromiso de los estudiantes catedráticos en nuestras áreas misionales para que ellos puedan fortalecer su presencia en la universidad de ampliar su tiempo de servicio acompañar como le decía a los docentes a través del programa de acompañamiento integral y docente eso es muy importante en aspectos de investigación de desarrollo tecnológico de extensión y fortalecer seguir fortaleciendo el fondo de doble titulación para promover la movilidad internacional de los estudiantes entonces hermano yo creo que hay un propósito importante aparte de que la universidad tiene una responsabilidad con el hospital de cuarto nivel recordarte que tenemos unos recursos muy importantes para formar nuestros estudiantes en 15 especializaciones y subespecializaciones en salud ya este año tenemos 6 especializaciones nuevas el año entrante vamos a tener algo así como 10 especializaciones y subespecializaciones nuevas vamos a nombrar 12 profesores especialistas médicos para el programa del hospital de cuarto nivel y tenemos proyectados 15 docentes el año entrante para ir fortaleciendo la atención en esas enfermedades y en esos casos que requiere la región Caldas que envió Rizal de Chocó para atender esas necesidades de de servicio pero también fortalecer todo lo que tiene que ver con la docencia de servicio es decir como formamos estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento en las diferentes clínicas de la región y también tenemos el mandato de consolidar un gran centro de investigaciones en salud ciencias clínicas ciencias biomédicas y bioingeniería eso es un tema muy importante que vamos a desarrollar al frente del centro de servicios del hospital de cuarto nivel donde tenemos un gran lote que nos va a permitir construir el edificio anexo de la facultad de ciencias de la salud y tenemos el proyecto del CIVI que es un proyecto muy importante de dos quebradas para el mundo que es el centro de biodiversidad donde van a ser 42 espacios que nos van a permitir recrear toda la biodiversidad no solamente natural sino cultural de nuestra región que vamos a mostrar a través de ese gran museo y de esos 42 espacios el gran potencial y la belleza que tenemos nosotros en nuestra región y el salado con sota que son 22 hectáreas lindando con la universidad tecnológica y que van a formar parte de ese de ese gran atractivo arqueológico nacional como lo es de hecho ya consolidado con el ICAN y con la nación donde vamos a generar y que ya estamos construyendo senderos puentes sitios de observación señalética para que podamos con los 40 mil estudiantes y 40 mil personas que llegan a la universidad al jardín botánico poder hacer que ellos también puedan participar de ese gran centro que va a ser el salado con sota ahí va a haber un gran parque un gran museo arqueológico museo antropológico museo biológico de la historia de la tierra pero también de la historia de la conquista y de la importancia que tiene ese salado en la historia del hombre en la historia de la región y como como nosotros podemos a través de ese gran museo poder interpretar toda la historia de nuestra región y poder compartir con turistas nacionales y extranjeros la importancia que tiene el paisaje cultural carretero son compromisos muy robustos que yo creo que son fundamentales continuarlos y me gustaría mucho que en ese caso primero que todo nuestros estamentos tanto profesores como estudiantes como ingresados como administrativos votaran por nosotros por el Fernando Gaviria para continuar ese legado para consolidar entre todos ese plan de desarrollo institucional que nos permita avanzar de manera segura y seguir consolidando una universidad creo que es muy importante entre todos asegurar nuestra institución y tener un crecimiento sostenible en el tiempo donde la universidad va a seguir siendo una de las instituciones más queridas una de las instituciones más importantes pero que también le va a cambiar y le está cambiando el rostro a esta región tan importante para el país bueno para que les queden en redes sociales Milena Rendón dice maravilloso bueno pues todos unos retos Álvaro si tiene todos unos retos si señor al doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo rector de la Universidad Tecnológica de Pereira pues muchas gracias por acompañarnos a esta hora le deseamos mucha suerte y un feliz día muchas gracias a todos muy amables gracias hermano gracias Carlos a todos por este momento tan importante para poder informar a la comunidad en general y a nuestra comunidad universitaria la importancia de continuar progresando y continuar avanzando gracias a todos son las 7 de la mañana gracias